Acórtate bien linda, acórtate bien linda Derechito, siéntate, siéntate Estás gozando mucho, siéntate Siéntate, no lo quieras cargar Cercadito, cercadito va rebotando mucho ¿Qué no son tres ahí? Cuatro ¿Y de las una en rojo son cinco o seis? Seis, este aquí son seis Ah, o sea que los cambió, ¿verdad? Sí, sí, está cambiando Ahí, 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 rápido, rápido, rápido Órale, el otro corte, el otro corte, el otro corte Ahí, 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 luego, luego Ahí, 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 rápido Bien, veinticinco dólares Órale, quien sigue Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 arriba Aquí sí sí